Yo soy triste, me ha maltratado, y la tristeza, y el compañero, la clave, no me abandona, y Lucena Quina desde que es poco mi carnaval, que le va a hacer esa casera hasta el ciudad lago, no supe entender, la va a pagar. La va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagarlo, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagarlo, todos lo sabían menos yo, nadie dijo nada, y la escuché, mientras hablaba, y se reía, de mí se burlaba, esa mujer, la que yo amaba, la muy ingrata, faltó a su palabra, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagarlo, la va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagarlo, todos lo sabían, Nadie dijo nada, quizás por temor, y la escuché, mientras hablaba, y se reía, de mí se burlaba, esa mujer, la que yo amaba, la muy ingrata, faltó a su palabra, te serviré, no, no se juega así, Con el amor, con el honor de nadie, no, no se juega así, con el amor, con el amor, la va a pagar, La va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho, tienes que pagar, la va a pagar, la va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho, tienes que pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho, para mi amiga América, que está grabando, un saludo, dale, Giovanni Linares, la clave, te engañará, te engañará, como has engañado, te cobrará, la Mary, para Mary y Jessy, y pagarás, pagarás muy caro, la va a pagar, la va a pagar, Giovanni Linares, lo que me ha hecho, la clave, tiene que pagarlo, la va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagarlo, para video filmaciones, panza sola, no se juega así, con el amor, con el honor de nadie, no se juega así, con el amor, con el honor de nadie, la va a pagar, la va a pagar, la va a pagar, la va a pagar, tienes que pagar, la va a pagar, la va a pagar, la va a pagar, Pedro Conga, la va a pagar, la va a pagar, la va a pagar, hoy me siento triste y maltratado, y la tristeza por siempre, me acompañará, la va a pagar, la va a pagar, traicionaste mi cariño, al no saciar, tu forma de amar, la va a pagar, la va a pagar, ay no se juega, con el amor, 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 no, no, no. ¡Ándale bonito papá! ¡A todas esas! ¡Sabor! ¡Dale! Giovanni Linares, la clave ¡Sabor! La va a pagar, la va a pagar, la va a pagar, La va a pagar, y se reía de mí, y se burlaba de mí, tú tienes el tiniezo, la va a pagar, la va a pagar, la va a pagar, pero tú, 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 sólo tú, la vas a pagar. ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Esa se le pisa allá, ese se le dio no soy! La va a pagar, la carnava, para Martuki, de parte de Beto. ¡Vamos a pagar! Me traicionaste, la va a pagar, cuando más te quería, la va a pagar, y ahora te digo, mi amor, la va a pagar, que yo no quiero tus caricias, la va a pagar, aunque me duela, la va a pagar, te arrancaré de mí, la va a pagar, quiero que te vayas a pagar. La va a pagar, qué bonita canción. Seguimos, la maquinación. La maquinación. La maquinación. Tapa el champán, apaga las luces, Paimen Mix. Dejemos las velas incendidas, y afuera, la similidad. No pienses más, en nuestro pasado, acabó. Bueno, continuamos, vamos a ver con la música, vamos a aprovechar. Y que no es el vaquero, anda con todo, un chevaquero, eh. Ahora sí, se puso, en una de las, una de las mesas principales, de aquí de la Yesi, mi canal, el vaquero, y la chiquita, y sus carnalitas. Un saludo. Llevalo, llevalo. Vienen chupando, déjame, 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 déjame hablar, ahorita, ahorita les doy un traguito. Vamos a chiquarnos, a ese tema, para seguir aprovechando, que la gente está, disfrutando de todo un poquito. Lleva mandado, y dedicado, a mi compadre, que le gusta mucho, esa canción. Y hace muchos años, tocábamos, le mandamos esa melodía, sabrosa. Agarra tu pareja, y vamos a bailar, este de los temas, al estilo y al compadre, de Siboney, de esos temas, de la hiel, para volver a trabajarla, en esta gran ocasión, muy esencial, para todos mis amigos, de la Loba, que como les encanta, las cumbias de la máquina, que es muy esencial, para todos ellos. Tema dedicado, a la gente que le gusta, la guitarra, la guitarrita peruana. Vámonos a ganar pareja, jóvenes, y vamos a gozar, el tema que nos dice así. Ahí va, suéltala. Ese güey me quiere poner, pinche compadre. Vamos a tocarles ese tema, agárramela, agárramela, el tema para el Choco, como le gustan las guitarras, al Choco, venga la guitarrita, Rosa, Rosa Campesina, que más se le llega, en el sonido del hoy. Rosa Campesina, Rosa Campesina, mi compadre, piezas del Caribe, Puro Simolei, mi compadre Dubita, han recortado la duda, preparado a la casa, de Luis y Alexandra, a Tristancho Primavera, Puro Simolei, bueno 10, bueno 10, esa mala, mi compadre, Dios, perdi, que de huevo, perdón, compadre, perdón, Dios, perdi, la voz del huevo, Las que le encargan al tío Es el guitarrazo Para mi canal La Bastia Que va dedicado para el famoso Lino Baila la sabrosa Lino Dice Bonita canción Va a estar al baño oficial Los compadres se ven Pero compadito Lino frío es mi compadre ¿Ya estás fumando? Digo fúmale, fúmale ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Venga la guitarra Venga la chiquilí Míralo, míralo Chambacú Chambacú Choco Estas hablan del Choco Colonia la Loba Loba no te la lleves Loba no te la lleves Dice el Choco Dice el Choco que tú eres su esposa Dice el Choco Andrita 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 Toma, aquí está el Choco que tú eres su esposa Y aquí está el Choco que tú eres su esposa Y aquí está el Choco que tú eres su esposa Andrita 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 Mario César Andrita Y aquí está el Choco que tú eres su esposa Oye, ¿cómo dice? Pásala hasta el fondo. Ahí va. ¿Cómo dice? Vámonos, Reishi, para mi carnal. El Beto Nalgotas. Para mi canal, Jaime. Hasta el cielo, Jesús Linares. ¿Cómo dice? Para mi carnal, Cañandonga. Hoy presente con la clave. Vámonos, Reishi. Escucha y goza. Ahí va el sabor. ¿Cómo dice? Escucha el sabor. Báilala que se va. Vámonos, Reishi, para mi canal, Bestia. Siempre hay todas las máquinas. Ahí va el sabor. Báilala que se va. Se va. Esa es la nueva generación de la familia Linares. Este se va a chingar otro cachito para que le mandas un saludo al tío Spermi. No le mandan su saludo. Para mi compadre Angelito, igualito a Carnal, la misma fotografía de mi carnal, Jesús Linares. Ahí está Marima Linares, un saludo. Bueno, continuamos, vamos a hablar de velocidad. Queremos que bailen, que gocen, que disfruten, el espacio que nos han dado para disfrutar aquí. Con todo el personal en esa zona, Chimaleguatán, toda la banda Pista Jessy. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. ¡Ey! ¿Sí la conoces? ¡El agua! Para mi comadre Alduba, anda con todo su comadre. Es la reina del pitufo. La reina del... ¡Piu! 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 Bueno, vamos con una salsita para gozar y bailar. Vamos a ver una salsa sabrosa a continuación. Temos dedicado mucho, pero mucho cariño a todo el personal que está, pues, gozar. Todo el estar técnico, darle a la gente de mi canal, El Gonzo. El Gonzo, saludos al Goncite, todo su bandita que está de este lado. Vamos a bailar un tema que se llama Los sueños, los sueños del alma. ¡Qué chula me lo diga! Para la mesa que dejó a su esposa en la casa, dígale, ya se llama a nuestras madres. Voy a necesitar para mi comadre, el patrón. Pasado para el agua, que anda por allá con todo. ¿Quién es la de los amantes? Deja que está chateando, mano. ¿Qué chingados tienes? ¡Ay! Háblale, háblale a la talibana que venga a regañar a este cabrón. ¡Oye! La bella del carnaval, ilusa. ¡Vale, vaquero! ¡Ey! Escucha estas notas muy sentidas de mi piano Me botan con mi alma enamorada. ¡Ah, caray, Soli! Recorren las distancias infinitas de mi vida. Se acercan solo a ti para que... En dos horas en mi compadre. ¡Eres a Gaby! ¡Escucha el susurro de mi vida que te llama! Te dice en vida mía la gran falta que me haces. Mis noches solo son... ¡Ay, ay, ay! ¡El Sejón! ¡Y la Adriana! ¡Fue mucho, mucho amor! ¡Ay, dice el Sejón! Solo deseo estar contigo a cada instante Para consuelo de mi canal de Gaby. ¡Cómo lo extraño! ¡Ey, Gaby! Que broten de tus labios la sonrisa... ¡Maldito! ¡El amigo Trini! ¡Ya ven en el Sejón! ...esos piernas que me inspiran. ¡Eso! ¡Ata! ¡Hala, un saludo! ¡Vájate para el lavabo! ¡Ah! ¡Ay! ¿El lavabo? ¡Eso! ¡Maldita, por favor! ¡Escuchas el surro de mi vida que te llama! ¡Maldita, por favor! ¡Y se en vida mía la gran falta que me haces! ¡Mis noches solo son... ¡Qué bonito tema! ¡Puedes vivir tiernas palabras! ¡Siempre tierra! ¡Todo con tu voz y hacer que te llames! ¡Desde Juanito, desde Juanito! ¡No lo deseo estar contigo a cada instante! ¡Ajá! ¡Compañero en la alegría y en tristeza siempre amarte! ¡Qué frote! ¡Broten de tus labios la sonrisa más divina! ¡Qué frote! ¡Qué bellos besos tiernos de él me inspiran! ¡Escúchalo! ¡Escuchas el surro de mi vida que te llama! Dicen vida mía la gran falta que me haces Mis noches solo son para escribir Para mi compadre Donita Que solo se hacen canciones Solo deseo estar junto a cada instante Españero en la alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa más divina Aquellos besos tiernos que me inspiran Solo deseo estar contigo a cada instante Españero en la alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa más divina Que ellos besos tiernos que me inspiran Volguita por favor ¡Se lo baila! ¡Se gusta los hombres! ¡También! Para toda la banda de... Ahí viene la fiesta, sí señor, da lo más brillo Tenemos una invitación para el 11 de noviembre Me da la fiesta del señor de Chalma recorriendo Desde las cuatro de la tarde va a estar allá De ganar el Pachuco Un saludo para el Pachuco, el Abog Negro DJ Next El Puli, clase colombiana Ahí estará la fiesta 11 de noviembre Ahí está la invitación a la fiesta para que se vayan a bailar ¡Vá, vá, 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 vá ¡Velate la idea! ¡Vinche aguas! ¡Al aguas! ¡Vas a bailar, China! ¡Gana a la vaquera! ¡Báilala! ¡Venga, pa' qué chino la traes! ¡Estás enamorado! ¿Y qué tienes? ¡Estás enamorado! ¡Ya la licenciada América! ¡Estás capaces la foto con el que se le juna! ¡Y los linares! ¡Que se ve de la nueva generación, compadre! ¡Vale! ¡Ahí cuando es que ahora ha sido, eh! ¡Ahí cuando es que ahora ha sido! There's a part of me going down the highway I'm gonna see you more by having my way ¡Vivin' love! ¡Vivin' love! ¡Vivin' love! ¡Vivin' love! ¡Vivin' love! ¡Estamos enamorados! ¡Au! ¡Vivin' love! ¡Wow! ¡Qué! ¡Ay, qué payasa! ¡Ale, Lady Gaby! ¡Ya le hable! ¡Chelas! ¡Más! ¡Óplica, papá! ¡Óplica, papá! ¡Ay, pónmela porque estoy tocando! ¡Echale sabor! ¡Baby Ron! ¡Venga pasar a mi amiga, por favor! ¡Otro de acá, compadre que es bárbaro! ¡Fúmale, Lino! ¡Fúmale! Viene la clave, Giovanni Dinares Seguimos con los Dinares Seguimos con ustedes, familia Hoy La Pisa Jessy Y le seguimos a la fiesta Y esa noche La princesa Nalgota La princesa Marina Maldonado Váganes pues Y será que esta noche Tú vinieras, me dieras tu mano Ok, familia Seguimos hoy Aprovechándonos este espacio De la dinastía Linares Sí, señor Esta noche La música El sonido Sí, volé El sonido La clave Orgullosamente Seguimos Para el grupo Sí, señor Bueno Vámonos a seguir Vamos a seguir aprovechando Pues este espacio Que nos reza El año El año Que nos está bastante Justo Hoy Estar Aquí Ven 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 Arreglame El corazón Quiero que venga aquí De tu desdita El cuerpo Quiero que venga aquí De tu desdita El alma Que nos reza De tu desdita De tu desdita De tu desdita Vamos a la cumbia Mira Rica papi Ay, bailando cumbia Me amanece Que bonita rola A ganar a su pareja Vámonos a bailar A gozar A disfrutar Esa y es Reiniciamos La gore Giovanni Linares La clave Ahí va a ver No cumbia Me amanece Esa no hace Para mi vareador El famoso Bestia Es el Jaime Luis Amado del Oriente Giovanni Linares La clave Ahí dice el soco Que abres ahí Acá se sabe Descate Y sin chichorro Vámonos a la cumbia ¿Cómo se llama La rola ¿Cómo se llama La rola Bailando cumbia Se amanece Bailando cumbia Se amanece Como una nena Pienso al Caribe Como una nena Y las famosísimas nubas Que se levante La polla Ahí dice Con la máquina De su duele La máquina Para llevarla A donde quieras Ya está bailando Dios Fermi Aires bien culero Dios Fermi De nada de Dios Aló Licenciado Américo Colombiano Aló Giovanni Limares La clave Con una negra Ron y velas ¿Qué es? Con una negra Ron y velas La clave La clave Con una negra Ron y velas Que se levante la pollera Con una negra Con una negra Ron y velas Se levante la pollera Que se levante la pollera La clave La clave La chica y el batero Rocanrolero Y el famoso tri Un saludo A los amigos Giovanni Linali La clave La clave El semestre Son asesorito Liverpool Para todos Chicos de cuidado Para todos Jamie Armando y Dibis Vendor Y se ven Con los hijos De cuidado Y vamos Le voy Y vamos A ver Giovanni Linali La clave Cumbia Para Samuel Records Que ya está Verano Mi amiga Sandy Records Un saludo Vámonos La hora De Filadelfia Está mi niño Italiano Ha estado Lino Ha estado Lino Ándale Era como Vene El sal Quíralo Ándale Hay bailando Cumbia Se amanece Bailando Cumbia Se amanece Como una negra Con mi vida 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 La puñera Y Con mi vida No es norte No es sur Vámonos Para donde quieras Giovanni Linares La Clape Con una negra Ronnie Vela Que bonita cumbia, que bonita cumbia Vamos cumbia Giovanni Linares La Clape Para la rueda Ay Ay bien Ay Dios Ay Dios Dile que ya Giovanni Linares La Clape Ay ser mis amigos Jorge La Bamba Y quien sea del Caribe Y toda la familia Linares Para Sammy Raco A esta noche Para Jimmy y el Gordito A la Guatilher Y mi Jaime Mix y la bestia Giovanni Linares La Clape Esa es la licenciada América Ya se va la cumbia Ya se va la cumbia Ahí bailando cumbia Giovanni Linares Mi licenciada América Con una negra Ronnie Vela Con una negra Ronnie Vela Que se liva ante la pollera Que se liva ante la pollera Con una negra Ronnie Vela Con una negra Ronnie Vela Que se liva ante la pollera Vamos los dos Que se liva ante la pollera Saludos a todos 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 Saludos a todos